Primera de Corintios capítulo 11 y en el verso 8, ya lo tenemos, dice así, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, note ahí, se lo voy a leer una vez más, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ya lo entendió, una vez más, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, claramente dice que la mujer viene del varón, del varón fue tomada, de la costilla del hombre Dios le formó a su compañera, parece como si el hombre fuera nada más lo que Dios creó más especial, verdad, si nosotros leemos en el verso 9 dice así, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ve aquí, la mujer dice en el verso 8, la mujer procede del varón, verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, y pudiera decir una mujer, entonces yo nada más fui creada por causa del varón, solamente para servirle al hombre, solamente para hacer su ayuda nada más, solamente para ser su compañera, yo creo que hay que entender esto con más claridad, una vez más le leo el versículo 8 y el versículo 9, porque el varón no procede de la mujer, sino sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, todavía seguimos pensando, verdad, que solamente la mujer fue creada para servirle al hombre, todavía hasta ahí parece que eso es lo único que nos dice, verdad, pero si usted pudiera entender en esta noche, que fue creada de parte de Dios con un propósito especial, serle de beneficio al hombre, dése cuenta, desde que estaba en los planes de Dios, Dios, desde que estaba en los planes de Dios, ya estaba, hermanos, apuntando a llevar a cabo una noble tarea, y era serle de beneficio al hombre, serle de ayuda al hombre, se da cuenta lo que es, una mujer que Dios ha creado para hacerle un beneficio al hombre, para hacerle un bien al hombre, ahora lo que yo quisiera que ustedes entendieran, es que nadie puede hacer nada bueno, si antes no es capacitado para hacerle un beneficio al hombre, si Dios creó a la mujer con el propósito de serle de beneficio al hombre, tiene que dotarla de virtudes, de dones, tiene que dotarla de cualidades, para que venga a ser una bendición al hombre, para que venga a ser de beneficio al hombre, vamos a estar descubriendo cosas hermosas, vuelvo a repetir, ¿sabe por qué usted, hermana, fue creada? ¿si lo sabe? para hacerle de beneficio al hombre, por causa del hombre, que es lo que vio Dios, cuando el hombre caminaba por ahí por el huerto, dice que caminaba, todo era hermoso, ahí estaban todos los animales del campo, ahí volaban las aves del cielo, ahí estaban los peces en la mar, ahí estaban los árboles, las flores, todo era hermoso, sin embargo, para el hombre, todo era triste, ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo por donde voy? ahí estaban las flores, más abundantes que ahora, yo creo que los colores eran más resplandecientes que ahora, de las flores, ahí estaban los ríos, ahí bajaban las aves sobre las piedras, ¿me vas siguiendo? a mí me gusta meterle allá, ¿me vas siguiendo? cuando yo le hablo de los arroyos, usted siente hasta la brisa, cuando yo le hablo de los pájaros, usted siente, hermano, que aletean cerca de usted, y siente y escucha los trinos de las aves, es necesario poder, hermana, sentir allá adentro, lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, ahí estaban los animalitos muy hermosos y fredores, todo era hermoso, pero hacías falta tú, todo era hermoso, pero hacías falta tú, todo era hermoso, pero hacías falta, ¡Epa! ¡Ahí estaba Adán! ¡Pero no era feliz! ¡Ahí estaba Adán! ¡Ahí estaba toda la creación! ¡Pero hacía falta algo! ¡Y no se podía seguir adelante! ¡Estaba todo detenido ahí! ¿No estás entendido? ¡Porque hacías falta tú! ¡No! ¡Por eso no se podía seguir adelante! ¡El hombre estaba triste! ¡Y como el papá no le gusta que sus hijos estén tristes! ¡Como Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza! ¡Y como conoce lo que hay allá dentro del corazón! ¡Lo tiró a caminar! ¡Y le dijo, mira, te traigo los animales del campo! ¡Ponles nombre a cada uno! ¡Y les puso nombre a cada uno! ¡Y pasó el último! ¡Y él se quedó meditando todavía! ¡Siguió la tristeza! ¡Y ahora era más! ¡Porque ya habían pasado muchas parejas de animalitos! ¡Y dice, no se halló ayuda idónea para él! ¡No se halló ayuda adecuada para él! ¡Es que tú todavía no llegabas! ¡¿Me estás entendiendo?! ¡Sí! ¡¿Me estás entendiendo?! ¡Sí! ¡Que nos hacías falta en esta tierra! ¡Sí! ¡Dios podía haber creado millones de hombres! ¡Pero ¿sabes qué quiso? ¡Que tú los vieras a todos! ¡¿Me estás entendiendo?! ¡Sí! ¡Tú eres algo especial a los ojos de Dios! ¡El hombre tenía la capacidad de cantar! ¡Tenía la capacidad de sonreír! ¡Gloria a Dios! ¡Podía silbar! ¡Podía comunicarse de muchas maneras con los animales! ¡Pero sin embargo, algo le hacía falta! ¡Y era esto! ¡Que bueno es Dios! ¡Que bueno es Dios! ¡Que puede mirar! ¡Es la necesidad profunda del hombre! ¡Y que piensa en algo que sea de beneficio para él! ¡Inmediatamente piensa en ti! ¡En ti! ¡En ti! ¡Me estás entendiendo! ¡Pensó en ti! ¡Pero lo precioso es que te capacita! ¡Yo no sé cuántos hombres! ¡Para la próxima vez! ¡Me va a tocar preguntarles! ¡Yo no sé cuántos hombres pueden apreciar a la mujer que tienen! ¡Joder! ¡Pero yo le voy a confesar mis sentimientos! ¡Hay momentos que mi esposa para mí es como una madre! y me dejo que me acaricie como una madre y me gusta que me atienda como una madre y me gusta que venga y acude a ver que necesito como una madre y me siento como un niño ahí con ella porque Dios la capacitó para mi beneficio mujer Dios te bendiga Dios te bendiga y te guarde porque sin ti el hombre no podría vivir pero a veces como te maltratamos pero a veces como te menospreciamos pero a veces no te entendemos o más bien no queremos entenderte porque si podemos pero somos orgullosos y somos validosos y encreídos y soberbios pero como te necesitamos yo quisiera que volviera que volviera a leer esos dos versículos primera de corintios capítulo 11 verso 8 y verso 9 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón cuando dice la mujer fue creada por causa del varón no quiere decir que fue creada solamente para que le fuera sirvienta que fue creada solamente para que él se enseñoreara de ella y jugara con ella en términos especiales no sino para beneficio del hombre y cuando dice para beneficio vuelvo a repetir quiere decir que la mujer la capacitó con virtudes de las cuales el hombre carece por eso la mujer tiene sentimientos más nobles por eso es que San Pedro le dijo a la congregación trata a la mujer como a un vaso más frágil un vaso más frágil estamos este día gloria a Dios me ha estado entendiendo que el hombre parece que tenía todo pero le hacía falta algo y lo que el hombre no tenía vino a completarse con la mujer dése cuenta dése cuenta lo que al hombre le hacía falta porque estaba triste la mujer lo tenía gloria a Dios gloria a Dios posiblemente alguna vez te hemos dicho si no te gusta vivir en esta casa ahí está ahí está la puerta y vete posiblemente alguna vez te hemos menospreciado y te hemos dicho tú no sirves para nada posiblemente te hemos querido a manera de tenerte como cualquier cosa ahí sin embargo déjame decirte una cosa la mujer no vino porque ella quiso venir ¿me estás entendiendo? sí ¿sabes por qué viniste tú a este mundo? en primer lugar porque el hombre te pidió desde lo más profundo de su ser porque el hombre necesitaba algo no era feliz y miente todo hombre que viva con una mujer y que te diga a ti que no le importas que no sirves para nada que contigo y sin ti eres el mismo miente porque si hubiera podido vivir sin ti ¿para qué te buscó entonces la primera vez? porque es que veniste mujer tú no veniste porque tú quisiste sino que el Dios de la gloria escuchó en primer lugar el genir del hombre que se sentía triste se sentía solo se sentía sin amor se sentía sin alegría allá adentro primero fue el genir del hombre el hombre fue el primero que pidió no con palabras no sabía lo que necesitaba pero pidió algo que le hacía falta ¿me estás entendiendo? ¿me estás entendiendo mujer? ¿me estás entendiendo? tú no veniste porque tú quisiste acá adentro yo tenía necesidad de algo y el Dios que todo lo conoce y que todo lo escurría miró acá adentro del corazón del hombre y se dio cuenta que era lo que necesitaba de manera de manera que el hombre te pidió y Dios te envió ¿me estás entendiendo? el hombre te pidió y Dios te envió tú no veniste por ti misma el hombre te pidió y Dios te envió ¿me estás entendiendo? ¿cuántas están contentas en esta noche? ¿cuántas saben de lo que estamos hablando? ¿cuántas? vuelvo a repetir ustedes no vinieron porque quisieron nosotros pedimos y Dios es el que ha provisto por eso es que Adán se puso tan contento porque dice que cuando despertó de su sueño miró y él no sabía ni que era pero le llamó la atención imagínese Adán vuelto loco como un niño todos estaban contentos las aves estaban contentas los animales del campo estaban contentos pero Adán había estado entristecido el Señor lo hizo caer en sueño profundo y dice la Biblia que cuando abrió sus ojos cuando el hombre abrió sus ojos te miró a ti ojalá que todos pudiéramos tener la misma expresión que Adán porque Adán despertó de su sueño y lo primero que vio fue aquella mujer y se quedó asustada mueve los ojos como yo tiene manos como yo es un poco diferente que yo pero me siento contento seguro que empezó a palparla como el niño pequeñito a querer meterle el dedo en los ojos apretarle la nariz a tirarle del pelo él no lo tenía como ella le dio la vuelta alrededor no tenía malicia a él la vio por todos lados posiblemente le dio dos o tres aventoncitos así y se dio la vuelta y volvió a llegar y le dio otros aventoncitos y se fue corriendo una mía y regresó para comenzar a saltar y decir esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada para una porque de carón no he tomado la denle un aplauso al Señor denle un aplauso al Señor con todo su corazón denle un aplauso al Señor con todo su corazón Él lo merece Él lo merece Aleluya que lástima que lástima que no podemos a veces pensar como Él y ser sencillos como Él pero yo creo que las que tienen esposos aquí lo van a llegar a experimentar precisamente estas reuniones es para gemir delante del Señor para gemir decirle Señor quiero que aquel hombre gima y se dé cuenta que le hago falta quiero que ese hombre gima y se dé cuenta que soy necesaria que soy importante que yo soy para ser su ayuda y gloria su bendición que soy algo especial en mis ojos ya que Él no gime mujer hay que gemir nosotros ya que Él no puede gemir por alguna razón hay que hacerlo estamos entendiendo ahora si Dios envió a la mujer tendrá una misión la mujer pero quiero que se quede bien grabado esto usted no vino a este mundo porque usted quiso vino porque el hombre pidió y porque Dios envió está claro ahora hay que buscar que podamos desarrollar las virtudes porque muchas mujeres por ser menospreciadas se olvidan de desarrollar sus virtudes con las cuales Dios las capacitó para hacer ayudas y terminan siendo un problema como el hombre no pierda usted la visión no pierda sus virtudes Dios le ha creado con un propósito y quiere llevar a cabo aquello amén volvemos una vez más a esa escritura primera de corintios capítulo 11 y en el verso 8 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer procede del varón y tampoco el varón no fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa de el varón ¿verdad? ahora vayamos a Génesis a ver que es lo que reconoce Adán en ella Génesis capítulo 3 y verso 20 ¿ya lo tenemos? el verso 20 dice y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuando ella era madre ¿de qué? de los Génesis ¿se da cuenta lo que usted es? ¿se da cuenta lo que usted es? ¿se da cuenta le da cuenta levante la mano la mujer que tenga tres hijos bájela levante la mano la mujer que tenga ocho hijos que poquitas escúchame bien levante la mano la mujer que ha visto multitudes de gente en los freeway en las autopistas levante su mano las que han visto multitudes de gente yendo en las autopistas ustedes han visto ¿cuántas han visto multitudes de gente en los centros comerciales en las fiestas en los estadios ¿se recuerdan esas multitudes de gente donde uno no puede abrirse paso ahora vea lo que dice el verso 20 por eso le decía que íbamos a descubrir cosas preciosas el verso 20 dice y llamó Adán el nombre de su mujer ¿cómo? Eva ¿cómo? Eva ¿sabe lo que quiere decir Eva? quiere decir dadora de vida dadora de vida dése cuenta dadora de vida y vuelvo a repetir cuando tenga tiempo dése cuenta cuántos millones hay en Estados Unidos de habitantes cuántos millones en Rusia cuántos millones en China y usted se dará cuenta que todos esos los ha dado a luz la mujer oye eso está tremendo si usted le pierde me está entendiendo o no me está entendiendo le voy a leer una vez más ese versículo y llamó Adán el nombre de su mujer ¿cómo? Eva ¿cómo? Eva por cuando ella era madre ¿de qué? de todos los niños dice bien ahí mismo en la primera de Corintios capítulo 11 verso 8 en adelante usted va a leer no lo habla ahorita pero va a encontrar un versículo que dice así como la mujer procede del varón también la mujer también el hombre nace de la mujer así como la mujer procede del varón porque fue formada de la costilla del varón así el hombre nace de la mujer el hombre tuvo el gusto de que formara la primera mujer de su costilla pero de ahí en adelante la mujer ha tenido el privilegio de dar a luz a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo porque ella es Eva la adora de vida ¿te estás dando cuenta de lo que eres? es Eva la adora de vida ve las grandes ciudades ¿quiénes edificaron esas ciudades? ¿los marcianos? ¿quiénes edificaron esas ciudades? ¿quiénes? fíjense están edificadas esas ciudades porque muchos hombres andan edificando y poblando pero ¿quién dio a luz a todos esos hombres? las mujeres ¿quién? se da cuenta y llamó su nombre Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes multitudes de gente que Dios ha dado al mundo a través de la mujer estamos entendiendo ojalá que no se me vaya a dormir gloria a Dios el hombre reconoció que la mujer sería madre de todos los vivientes ahora hay una cosa que es muy importante de tomar en cuenta muchas veces se habla de que la mujer fue la que pecó y que por ello el hombre cayó en la desobediencia pero sabe que precisamente la mujer cayó en la desobediencia por su carácter con que fue formada Satanás lo sabía que con el hombre le iba a resultar más difícil pero que la mujer era más sensible la mujer era más tierna la mujer era más frágil porque la mujer fue enviada a hacerle bien al hombre la mujer fue enviada para beneficio del hombre y muchas veces vemos solamente lo que Satanás le dijo cuando ella se acercó a donde estaba el árbol del fruto prohibido Satanás le dijo con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles la mujer dijo Dios nos ha dicho que comamos de todos los árboles pero que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal vea lo que sigue Satanás le dice ustedes no morirán sepan que si ustedes comen de este fruto serán como quien como Dios si ustedes comen de este fruto serán como Dios y la mujer dice bueno yo tengo la misión de hacer feliz al hombre yo tengo que buscar lo mejor para él y si esto es sabiduría y si esto es conocimiento y esto es avance para él entonces lo como y participó de lo que Dios le había dicho al hombre que no participara porque ella fue creada para beneficio del hombre Satanás se aprovechó de sus sentimientos pero la mujer quería lo mejor para su esposo cuantas mujeres queriendo lo mejor para su esposo hacen en ocasiones cometen un error queriendo hacer un bien a su esposo y a veces el esposo les toma mal aquello a veces en lugar de apreciar lo que hace la mujer nosotros no lo apreciamos la mujer tiene sus sentimientos diferentes al hombre y Dios la envió con una misión y esa misión era de serle de beneficio al hombre y la mujer cayó en la desobediencia pero vuelvo a repetir porque su carácter es diferente al del hombre hermanos vamos a estar meditando más acerca de esto más adelante yo quisiera que ahí donde están se pusiera de pie les voy a pedir a todas las mujeres que han escuchado con atención estas palabras esta noche hay mucha necesidad de ustedes aquí hay mujeres que fácilmente se desesperan por las necesidades aquí hay mujeres que fácilmente se ponen a llorar por los problemas aquí hay mujeres que sufren mucho en su vida espiritual y con todo su corazón quisiera sentir la presencia de Dios a mi muchas veces me dicen hermano Rodríguez como le hace usted porque vemos que siente y sabe que esto cuesta esto no viene porque un cierto hombre le ponga la mano en la cabeza Dios quiere oír su gemida de adentro quiere oír su clamor de adentro y hoy posiblemente algunas mujeres ya lo sepan pero en esta noche les voy a enseñar a sentir los dolores de parte que amen y quiero decirle el diablo se va a estremecer en esta noche ahí donde usted está le voy a pedir que comience a orar pero no hable palabra para afuera busque como que va a hablar con todo su brazo pero no permita que salga la palabra ahogela allá adentro y que se convierta en un gemido y ese gemido llegue a la presencia del Señor el Señor le dijo a la samaritana mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad podemos orar con nuestro entendimiento podemos aún hablar en lenguas pero hay algo más que hablar en lenguas hay el gemido y hay momentos que uno siente yo sé que hay mujeres aquí que han sentido los dolores de par déjenme decirle yo he sentido los dolores de par yo he sentido escúcheme bien yo he sentido los momentos de estar siendo clavado en una cruz yo lo he experimentado no como el Señor por supuesto pero he tenido esa experiencia en mi oración en esta noche ahí donde está le voy a pedir que cierre sus ojos busque hablar con Dios pero no deje que salgan sus palabras comience a hablar con Dios pero que solamente salga un gemido desde lo más profundo de su corazón usted va a sentir como que allá en su vientre allá dentro de usted como si hubiera algo que le está apretando su vientre que le está generando su estilo y a la de a Dios La muerta del palma Se habla de la victoria Allí está, allá está, allá está Allí está esos son los que heridos Ese es el camino Sientas que les vuelve lo que vuelve Que volvemos a navarro de ahí ¡Suscríbete al canal!